Yo soy fanático de los serie K, pero a veces me molesta cuando veo mucha gente diciendo no, vamos a hablar de los serie K y los serie K, y yo Dios mío, hay otros motores que también definitivamente dan la talla. A mí me tocó trabajar en Panamá, un carro de circuito, yo no sé si tú sabes que el mercado americano a veces cuando los carros llegan a Estados Unidos le cambian el nombre al modelo de carro. Definitivamente. Pues tú sabes lo que es un Nissan Versa, Nissan Benza Versa, que es una guaguita pequeñita. Sí, la Versa. Pues allá. Benza, perdón, Benza. Benza. Se llama un TIDA. TIDA. T-I-I-D-A. TIDA. Pues me llevaron un carro tubular, una loquera. La carrocería es, pero tenía mucho trabajo tubular. Y el motor que tenía, es un SR20, pero es un motor que se preparó en ropa para correr unas categorías de circuito allá. Una aberración de motor. Cuando te digo que le hacen todo distinto es de que hasta la tapa la invierten. O al revés. Al revés. Queda la admisión hacia el frente, el escape hacia atrás. Interesante. Sí. Pues ese motor, eso es de allá de mi amigo, este, Calitín Sardaña. El motor al revés. Eso tú tienes que diseñar los palos y todo nuevo. Ese carro le hicieron unas válvulas más grandes que el nivel de que usaba un Sparkplug bien pequeñito de rosca. Porque como vas a usar una válvula más grande para aprovechar el espacio del Chamber, pues tenía un Sparkplug por una rosca bien finita, un Sparkplug bien raro, bien pequeñito. Y allá escorrían una categoría por litraje. Lo más que se podía un motor 2.0, pues todo el mundo estaba montando los K20. Y los K20 estaban todos en ese tiempo 240-250 caballos al motor. Un K20 para circuito. Con gasolina. Tú no puedes echarle alcohol a un carro que va a correrlo en circuito 40 minutos dándole. Se usaban otra gasolina. MS-109, C-12. Con esas gasolinas no vas a dar mucho caballaje. Y veía a los serie gas cambiando palos en el dyno, header, haciendo research para encontrar la receta que funcionara allá. Y los K20 yo era partícipe de eso, dando horas de dyno para sacar 250. Que si uno llegó a tocar los 260, raro. Pero ese era el range de un 2.0 al motor de circuito. Y él llega con ese Cere 20, que es 4 throttle. El motor está así acostado para el frente. Con las trompetas para el frente. Oh, con ITV. Tú prendías ese carro y era como si tú cerrabas los ojos era como si tuviera una motora prendida. La baja. Pero una cosa, transmisión secuencial. Fuimos con C-12. Gasolina. Y me dice, vamos safe porque yo no quiero castigar este motor. El limitador, déjalo bajito. Safe en timing. Safe en todo. Cargadito. Esto es para divertirme. Ya, pues dale. Cuando le doy 280, 285 caballos. Pero que si yo digo, si yo aprieto este motor, como es, y con otra gasolina, esto da 300 y pico. Dos litros. No es un K24. Y yo me quedaba yo. A la verdad que a veces uno se ciega. Definitivamente.